Lamentablemente el menor ha nacido con un alto riesgo de transmisión y por ello se ha tenido que intervenir inclusive con la justicia, con las denuncias respectivas y el seguimiento que actualmente se está dando dentro de la parte médica, social a través de defensorías y también legal a través de la fiscalía. Es un caso muy particular que se está realizando el seguimiento bajo esos estratos y que bueno, esperemos que las siguientes semanas los resultados laboratoriales nos determinen si va a continuar con un tratamiento profiláctico preventivo o uno terapéutico de confirmarse la infección. Se está haciendo el seguimiento legal, social y clínico terapéutico al caso. Por temas de confidencialidad inscritos en la ley 3729 no se pueden dar más datos al respecto. El bebé tiene menos de una semana de nacido, así que estamos por eso realizando todavía los controles laboratoriales de rigor y que nos permiten también actualmente el diagnóstico del VIH con el tema de la biología molecular.